Hola, hola, soy Tamara Chubarovsky y en este vídeo te voy a hablar sobre por qué, cómo es posible que el nombre, que la manera en la que nos llaman, tenga un impacto hasta en lo psíquico. Ya había comentado que empezaría con esta línea de vídeos más relacionados con lo que tiene que ver con nuestra voz, con la conexión con nosotros mismos y con el nombre. Así que bueno, con este vídeo arranco este acercamiento a esta pregunta que siempre me hacen, pero ¿y por qué? ¿Por qué no es lo mismo llamarse Esther que llamarse María, que llamarse a que te llamen Mon o te llamen Monserrat o te llamen Bichito? O sea, ¿cómo es posible que el nombre realmente pueda impactar a nivel emocional, incluso hasta a nivel físico? Y de hecho que justamente uno de mis trabajos, o sea, este trabajo con la voz y con el nombre, tiene que ver con esto, con que a través de la experiencia que llevo 17 años investigando y trabajando en esta área, he podido ver que efectivamente así es. Y antes al principio cuando me preguntaban, ¿pero por qué? Yo pues al principio me costaba dar una explicación y decía, bueno, mira, esto funciona. O sea, pruébalo y verás en tu propio cuerpo, en tu propia experiencia, en tu propia piel que esto funciona. Pero bueno, con los años, con ayuda de otros estudios, de otras corrientes, he ido pudiendo dar una explicación y estoy segura que en los próximos años también tendremos explicaciones, bueno, diferentes, más completas aún. Hoy quiero entrar en este tema, en este por qué, comprender un poquito cómo es posible que el nombre pueda tener un efecto tan profundo en nuestra psique a través de tres corrientes. Entonces, bueno, la primera que vamos a ver es la simática. Si nunca has escuchado hablar de la simática, bueno, te recomiendo mucho que luego investigues. Entonces, la simática se escribe con C, yo digo simática, pero no es con S, no la busques en internet con S, sino con C, ¿sí? Fimática. Bien, la simática, como tal, así el nombre lo acuñó un suizo, un médico suizo, pero realmente ya anteriormente se habla de otro físico, el padre de la acústica, Schlander, bueno, me cuesta decir el nombre, luego lo pongo escrito en el post que acompaña, él ya empezó a investigar con esto y ya empieza, por así decir, a dar resultados sobre esto que les voy a comentar ahora. Y en realidad incluso, vamos, que tampoco es que ellos fueran los inventores, sino que ya por lo visto Galileo Galilei, Da Vinci, ya ellos han hablado de la simática, que es la que estudia, la que constata, y esto es lo más interesante de todo, el efecto que tiene el sonido sobre la materia, cómo el sonido afecta a cada célula, a cada molécula de materia. Este físico alemán, él fue el que empezó a experimentar con estas planchas metálicas, con luego encima arena, luego también posteriormente este médico alemán también ya lo siguió desarrollando, pero la base de la simática es que se pone una plancha, que puede ser de metal o de cristal, y encima se coloca un líquido, arena, harina, es decir, diferentes elementos pastosos o como la arena, la arena funciona perfectamente, y se emite un sonido. Al principio lo han hecho poniendo el arco del violín muy cerquita de la plancha, para que la plancha vibrara. Entonces, ¿qué es lo que se ve? ¿Qué es lo que se puede constatar? Que según el sonido que se emite, la plancha vibra, y estas ondas de vibración producen en la materia diferentes patrones geométricos. Es decir, lo que vemos en esta plancha es la geometría de los diferentes sonidos o frecuencias melódicas. Con esto se puede constatar que detrás de cada sonido y de cada musicalidad hay, por así decir, un patrón geométrico, hay unas figuras ordenadas. Eso por un lado, y por otro lado, también se puede constatar como el sonido, que es vibración, a través de la vibración puede modificar la materia. Y eso es lo que nos interesa mucho. Entonces, también ahí se ha podido ver, como por ejemplo, si las planchas estaban sometidas a música, a una sinfonía Mozart, así muy armónica, se generaban figuras armónicas, y en cambio, si se sometía las planchas a heavy metal, pues eran mucho más desordenadas. Y a la vez, también, conozco otros, o sea, ha habido otros estudios que han visto concretamente, por ejemplo, los patrones que tiene cada vocal, cada consonante. Es decir, que este es un ámbito súper interesante a investigar. Bien, segunda corriente que nos ayuda a comprender este fenómeno. Masaru Emoto, quizá te suena, has escuchado que ha escrito ese libro, que tiene que ver con sus investigaciones, Mensajes del agua. Él lo que ha, o sea, toda su investigación ha estado enfocada en constatar que no solo el sonido y la música, sino que también las palabras, incluso nuestros pensamientos, son capaces de modificar la materia. De modificar la materia, ya sea agua, sólida, aire, es decir, todo lo que tenga algo de materia. Él, por ejemplo, lo que hace es, en un vaso de cristal, poner una etiqueta, en una puede poner gracias y en la otra puede poner feo, y luego esto se congela, este agua, y entonces él observaba los cristales que se quedaban formados en este hielo. Y ha fotografiado estas imágenes que vemos que ante ciertas palabras, por ejemplo, ante la palabra ángel, son muy simétricas, muy armónicas, y ante la palabra demonio son mucho más desordenadas, o lo mismo con eso, con gracias, con eres feo, es decir, cómo realmente se transforma, es diferente cómo se cristaliza el agua. Y también esto puede hacerlo uno mismo, con un vasito con arroz, pones una pegatina con una palabra bonita al arroz, luego le pones una palabra fea, y puedes ver cómo el arroz que tiene la palabra fea, por ejemplo, se pudre mucho antes que el otro que se conserva. Entonces, bueno, ahí vemos como incluso la intención, la intención que ponemos a las palabras, el solo pensamiento es capaz de modificar la materia. Y si pensamos que nosotros estamos compuestos en gran medida en agua, entonces también eso, bueno, nos da a pensar. La tercera corriente o el tercer aspecto que quería unir a esto es algo muy diferente, y es que cuenta la leyenda, esta historia también hace muchos años me la encontré, y está en internet, la puedes encontrar fácilmente, que cuenta una leyenda que había una tribu africana que cuando una mujer estaba embarazada, sabía que iba a tener un niño, pues se internaba en la selva con otro grupo de mujeres, y entraban como un estado así meditativo, contemplativo, para conectar con ese ser que estaba en el vientre, preparado para nacer, y a través de esa conexión con ese ser, con ese niño, es que creaban una canción para este niño. Que luego cuando el niño nacía, de alguna manera lo bautizaban, por así decir, con esta canción. Y así también en momentos importantes de su vida, en el casamiento, o en la mayoría de edad, también le cantaban esta canción. Pero para mí lo más destacable, o sea, lo interesante de esta historia, es que también se añade que cuando algún integrante del clan estaba como desviado en su conducta, podía ser que robara, o tenía actos violentos, o lo que fuera, que fuese un acto antisocial, o sea, como desviado. Entonces, la comunidad se reunía en torno a esta persona y le cantaban su canción. La persona en el centro le cantaban esta canción. Y lo hacían como una forma de recordarle a la persona quién es, a qué ha venido, cuál es su propósito, cuál es su identidad, para que así pudiera reconducirse. Es decir, que en el fondo esta canción tenía que ver con un reconectar con lo que la persona es, con sus aspectos más particulares y con su propósito más puro. Entonces, recordándole esto a través de la canción, de alguna manera, sí, podían corregir esta conducta, no a través del castigo, sino a través de este gesto amoroso hacia la persona. Bien, y ahora volvamos al nombre. ¿Qué tiene que ver esto con el trabajo que hago con el nombre? Bien, lo que vemos es que, o con, bueno, como nos llamen. Vemos que, por un lado, no da igual llamarte Esther a llamarte María porque la frecuencia sonora, o sea, el patrón geométrico, podríamos decir, es diferente, es una energía diferente la que llega porque cada sonido tiene una cualidad y podríamos decir que ese nombre que se te ha dado tiene una vibración específica. Y me atrevo a decir, después de justamente tantos años de experiencia y trabajo con esto, que el nombre siempre es perfecto, que el nombre es como esta canción africana, que a través del nombre podemos conectar con esa identidad nuestra, con ese propósito. Entonces, en el nombre en sí hay algo correcto, ¿sí? Y el nombre nos trae justamente, nos recuerda a través de esa frecuencia tareas que tenemos que hacer, pero no solamente nos comparte, por así decir, nuestros dones, nuestro propósito, sino también nuestros desafíos, nuestro trabajo. Y ahí viene la relación con el trabajo de Masaru Emoto. Muchas veces, aunque el nombre sea perfecto en sí mismo, o sea neutral, vamos a decir, y sea el nombre que nos ha tocado, que en el fondo podemos decir que todo lo elegimos, así como estas madres que conectaban con este niño, y podríamos decir que el niño le susurraba al oído su canción. Podemos decir que de alguna manera nosotros elegimos nuestra familia, nuestro lugar, o sea, nada es tan casual. Y el nombre forma parte de ese paquete, por así decir, aunque parezca casual. Pero ahí lo que ocurre es que también hay otros aprendizajes que venimos a hacer, y entonces muchas veces estos nombres vienen con una carga, una carga densa, una carga densa que puede ser del sistema familiar, porque te llamabas Carmen como la web, te han llamado Carmen como la abuela, y la abuela, madre mía, lo que traía, o de esa tía que ha fallecido, en fin, un montón de historias. O también la manera en que te dicen el nombre, con enfado, con rabia, con juicio, eso también va cargando el nombre, o sea, le va dando como unas connotaciones. Y esa realmente es la razón por la cual tenemos conflicto con nuestro nombre. No es el nombre en sí, sino es esa carga que de alguna manera aporta. Sin embargo, si simplemente nos cambiamos de nombre, es como cuando uno evita, o sea, como si tengo un trabajo que hacer, pero vamos, lo esquivo, ¿sí? Por esquivarlo no deja de, o sea, no es que se disuelve el trabajo, el trabajo sigue estando ahí, simplemente es que no lo queremos mirar. Y de alguna manera lo que toca es hacer como una resignificación del nombre, un rechete, limpiarlo. Podemos decir que por eso el nombre trae desafíos, porque tampoco es casualidad que tengamos el nombre de esa abuela que tenía esa carga, por ejemplo, que lo tengamos nosotras quizás una oportunidad de a través de la energía de este nombre y de limpiar el nombre, también limpiar cosas del sistema familiar. Sea como sea, vemos que aquí está el principio de eso de Masaru Emoto, que no solamente es el nombre con su sonido, sino que también es toda la energía, toda la intención, todo el pensamiento que carga. Y esto es lo que toca, de alguna manera, resignificar para que el nombre se transforme en esa canción africana, en ese, en esa sinfonía, en esa sintonía que exactamente me conecta con mi propósito, con lo que tengo que hacer ahora, con lo que tengo que trascender en este momento. Entonces, así es como realmente uso el nombre en esta técnica que he desarrollado de tono, terapia holística del nombre. Justamente es esto, da igual el nombre que traigas, lo que hago es, por un lado, que puedas conectar con la energía de cada sonido, que sería este nivel de la simática, que luego puedas comprender la energía que trae y transformarla y ver en este momento cuál sería la energía, porque hay muchas maneras, por así decir, de incluso cada sonido traer diferentes mensajes, pero cuál es tu mensaje, qué es lo que a ti, tu nombre, te aporta o necesitas trabajar con tu nombre. Cuál es la manera exacta y ahí incluyo el movimiento a través del cual haces esta canción africana, o sea, transformas el nombre que lo haces de tal manera, con tal entonación, con tal movimiento que se transforma realmente en esa frecuencia energética que es la que te conecta contigo. El trabajo con la voz, es decir, que te conecta con tu voz y a la vez contigo mismo. Así que bueno, este ha sido el arranque, por así decir, de esta nueva etapa que en paralelo también voy siguiendo con cosas más pedagógicas, o sea, el próximo será más pedagógico, pero en junio otra vez arrancaré a tope con estos temas y si te interesa más enterarte de estas, o sea, de cómo funciona esto, justamente a finales de mayo, el sábado, sábado y domingo, creo que es 28, 29 de mayo, estaré en Madrid, en el Centro Abierto Antroposófico y ahí justamente estaré dando un taller que se llama Encuentro con mi voz, Encuentro con tu voz, que es conectar justamente con nuestra propia voz a través de el nombre, o sea, que tiene, por así decir, todo ese, este caminito que te acabo de mencionar es el que hacemos en ese taller, que son cuatro horas por la mañana, cuatro horas, cuatro horas, o sea, perdón, cuatro horas el sábado por la tarde, cuatro horas el domingo por la mañana y luego un seguimiento así durante un mes. Y si no estás en Madrid o te es complicado llegar a Madrid, entonces, bueno, no es la última oportunidad ni tampoco la única opción porque justamente el primero de, el 1 de julio voy a estar dando un taller online también con seguimiento sobre este Encuentro con tu voz, sobre esta conexión con uno mismo a través del propio nombre. Entonces, por eso también es que en junio seguiré ampliando toda esta información para que también tengas más claro de qué va todo ese trabajo de cara a ese taller. Pero lo dicho, si llegas a estar en Madrid también es cierto que es una oportunidad única estos talleres en presencial que son súper exclusivos, o sea, de grupos súper pequeñitos, pero bueno, te dejo abajo la información para que puedas, si te interesa, ver si puedes reservar tu plaza y si no, sabes que tienes esta opción online que también es con reserva y con plazas limitadas porque realmente son procesos muy individuales, o sea, yo a persona por persona le observo su nombre, su energía, su voz y le doy, por así decir, su manera, o sea, su canción, su manera de hacer el nombre para que le haga el trabajo que en este momento necesita porque también puede variar de una etapa a otra la manera de decir el nombre, pero bueno, en ese momento vemos cuál es lo prioritario trabajar atrás del nombre. Así que bueno, listo por hoy, en mi página web www.tamarachuberoski.com también ya sabes que ahí tienes muchas más cosas más en línea pedagógica pero ahora de a poquito también iré ampliando y en la propia web iré poniendo toda esta nueva línea de trabajo nosotras mismas. Un abrazo muy grande, de chao, chao.